¿Qué es el turismo de aventura? ¿La conectividad qué tanto problema sigue representando para que Durango pueda ya ser un destino turístico? Porque hay pocos vuelos mínimos, muy caros, pues las carreteras luego no son tan seguras. Mira, efectivamente tenemos ese problema que quisiéramos más destinos completamente, pero hay ofrecimientos de venir un vuelo, alguna línea aérea, con un avión de 100 plazas o más de 100 plazas. Entonces no es un destino para Durango porque quieren ellos llenar, que se vaya el vuelo 70% de lleno cada vuelo o cada salida que tenga. No es posible. Durango realmente, pues sabemos que no llena esos vuelos ni siquiera al 50%. Entonces por eso ellos piden un compromiso, que el vuelo se vaya al 70% diario de aquí a Monterrey, de aquí a Cancún diario, pues no es posible llenarlo. Entonces ahorita pues con las conexiones que tenemos, estamos tratando de satisfacer a todas las clientes, a las empresas, para toda la conectividad que se requiere en Durango. Ahora, para ustedes como agencias de viajes, ¿qué tanto se ha disminuido la venta de boletos? Por ejemplo, hay muchas plataformas ya donde te localizan vuelos baratos y ya no usan mucho las agencias de viajes. ¿Qué tanto les ha disminuido, les ha afectado las plataformas digitales? Mira, nos afectó hace como un poquito antes de la pandemia, pero ya después de la pandemia, que vinieron muchos fraudes por mayor, la gente regresó a las agencias de viajes. Ahorita la gente está regresando a las agencias de viajes, que es lo importante, porque tiene confianza con quien está comprando, en primer lugar. Y en segundo lugar, que estamos certificadas, o sea, que lleguen, que vean que hay ahí enfrente una certificación de turismo federal, turismo estatal. Lamentamos mucho el acontecimiento en Teotihuacán y que sea una empresa que no estaba autorizada para hacer ese servicio. Entonces, con mayor razón pedimos a las áreas turismo federal, estatal, municipal, que esté vigente con todas las empresas que tienen servicios turísticos para vender. Oigan, del asesinato de... Me asesina de la nariz.